Pizza Hut presenta la noticia más importante del país Además de suspicacia a la Masi le despierta mucha malicia de que sea un error la reforma al artículo de la ley del presupuesto de la república para favorecer a los diputados que han drenado dinero del pueblo para gastos personales y que son objeto de investigación de la unidad especial de ese organismo Se ha falseado, se ha defraudado la voluntad del soberano Congreso Nacional de Honduras nos estamos refiriendo al Congreso que feneció la semana pasada introduciendo un texto que no corresponde a lo que aprobaron los diputados de la nación el pasado 18 de enero Esto no es un error, esto no es una errata Esto es un delito Y lamentamos muchísimo tener que presentar el día de hoy esto porque afecta evidentemente las investigaciones y afecta una decisión judicial Lo acontecido con esta ley es un delito consumado además porque ha sido aplicado por el Poder Judicial La jueza natural Alma Guzmán aplicó este artículo Solo en Honduras suceden hechos insólitos Primero se publica en el diario oficial La Gaceta cualquier reforma y al día siguiente se aprueba la ley en el Congreso Nacional lo que es inadmisible cuando se investigan manoseos arriba de los 1.300 millones de lempiras En las redes sociales circula un video de la sesión del pasado 18 de enero donde se aprobó el presupuesto del año fiscal 2018 en el que se constata la precisión de uno de los diputados acelerando la lectura del decreto al prosecretario pero se comprobó después que el texto no es el mismo que sale publicado en el diario La Gaceta ¿Cuál es la parte insertada de manera ilícita en este en esta sesión del Congreso? Es precisamente la norma que busca prohibir el ejercicio de la acción penal al Ministerio Público y el inicio del juicio por parte del Poder Judicial Para la Masi debe hacerse una investigación de carácter penal para acabar con el pacto de impunidad y corrupción que se promueve desde las estructuras del Estado Hondureño que siempre se opuso a que se investigara a sus funcionarios que se lucran con los dineros del pueblo Desde Tegucigalpa para Telenoticias Josué Mejía en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado Una pampisa me conviré Pizza Hut presentó la noticia más importante del país Las ciencias unión de los niñas O sea las ciencias las ciencias Gracias.